Recuerdo aquel día En que llegaste a mi vida Cuando te vi no pude entender Lo que pasaba dentro de mi alma Y una sonrisa La musa de mis melodías Cuando me abraza no puedo negarme A tenerla cerca todos los días Si ella no está no sé qué hacer Su amor es el que me da vida Es mi razón de ser No concibo la vida sin ella Sin ella Enamorado De ti mi vida ilusionado No paro un segundo de pensar En ti mi amor Y agradecerle a Dios Soy afortunado De tenerte siempre a mi lado La vida me ha regalado Esta dicha de tenerte a mi lado Recuerdo aquel día En que llegaste a mi vida Cuando te vi no pude entender Lo que pasaba dentro de mi alma Y una sonrisa La musa de mis melodías Cuando me abraza no puedo negarme A tenerla cerca todos los días A tenerla cerca todos los días En ti mi amor En ti mi amor Y agradecerle a Dios Soy afortunado Soy afortunado De tenerte siempre a mi lado La vida me ha regalado La vida me ha regalado Esta dicha de tenerte a mi lado De tenerte a mi lado De tenerte a mi lado Yo quiero tenerte siempre a mi lado Enamorado de ti Siempre a tu lado Siempre a tu lado Enamorado de ti 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 Enamorado de ti